del Ministerio de Educación. Y justamente para continuar pues con el análisis de este tema, vamos ahora a darle la bienvenida al señor Alonso Cárdenas, el es politólogo especialista en temas que justamente necesitamos en estos momentos analizar. ¿Cómo está señor Cárdenas? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Buenas noches y en principio, ¿cómo entender justamente esta seguidilla de protestas que hemos estado viviendo desde la semana pasada y que muchas veces no corresponde analizar desde antes? Lamentablemente son demandas justas que se han embalsado y que parece llegar a un punto en el cual no hay retroceso y vemos esto, situaciones de violencia. Yo identificaría cuatro factores, cuatro factores que han generado un caldo de cultivo para un cóctel explosivo, ¿no? El primero obviamente es la pandemia, ¿no? La pandemia ha golpeado al Perú con una ferocidad que no se ha visto en otro país, ¿no? Recordemos que el Perú es el país más golpeado del mundo por la pandemia del coronavirus. Otro factor que vale la pena subrayar es la guerra, ¿no? La guerra, la invasión que ha generado Rusia en Ucrania que ha desestabilizado las cadenas de suministro. Recordemos que Rusia es el primer exportador mundial de fertilizantes, el primer exportador mundial de trigo. Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo, ¿no? Entonces, el mercado energético del petróleo, del gas y de los alimentos se ha visto totalmente trastocado. Hay un tercer elemento que también es importante señalar, que nos encontramos en un periodo preelectoral, un periodo preelectoral de cara a las elecciones regionales y locales que serán en octubre de este año, ¿no? Falta muy poco. Y usted sabe que históricamente en los periodos preelectorales la convulsión y la conflictividad social se incrementan, ¿no? Así es. Y finalmente tenemos otro elemento también muy político que es que no se han querido... Hay un sector de la prensa, de la clase política, del sector empresarial que no ha querido reconocer las elecciones, los resultados de las elecciones. Argumentaban un fraude inexistente que ha ido mellando, ¿no? Mellando la legitimidad del gobierno. En estos cuatro elementos que yo les he mencionado por, digamos, en general, nos encontramos con un gobierno sumamente débil, sumamente débil y que se caracteriza por su improvisación, ¿no? Cuando, si nosotros estamos en un contexto nacional e internacional sumamente complicado, debería haber liderazgo y capacidad de convocatoria que en estos primeros nueve meses no hemos visto. Ahora, señor Cárdenas, entonces, digamos que la poca capacidad de gestionar incluso estos conflictos sociales se puede sumar a estos cuatro factores en los cuales usted ha encontrado el caldo de cultivo preciso para este tipo de manifestaciones violentas que estamos viviendo. Efectivamente, ¿no? Y en el tema que usted mencionaba de la gestión, es muy importante señalar que ya, digamos, dentro del propio gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros, existe una entidad que se llama el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que es precisamente el ente encargado de prevenir, gestionar la conflictividad social, ¿no? Y monitorear incluso, ¿no? De acuerdo a las alertas que da, tengo entendido, la Defensoría del Pueblo de vez en vez, ¿no? Da incluso un reporte de situaciones en las cuales podría generarse conflictividad social, como lo que estamos viendo ahora. Efectivamente, ¿no? Entonces, este Viceministerio de Gobernanza Territorial previene, gestiona y hace el seguimiento de los acuerdos que se dan en las diferentes mesas de diálogo. Pero en esta gestión del presidente Pedro Castillo hemos tenido tres Viceministros de Gobernanza Territorial en menos de nueve meses alrededor, ¿no? El señor Braulio Grajeda, que la verdad fue nombrado los tres primeros meses en la gestión del premier Guido Bellido sin ningún tipo de experiencia ni ningún tipo de perfil para un cargo así, ¿no? Luego estaba el señor Pablo Sánchez con la señora Mirta Vázquez y finalmente el señor Jesús Quispe, que lleva un mes en el cargo y, bueno, ha tenido que gestionar una situación de convulsión social que no se veía hace mucho, ¿no? Entonces, este Viceministerio de Gobernanza Territorial que es clave y fundamental para un manejo tan delicado de la conflictividad ha sido, digamos, no se le ha dado la relevancia del caso, se han puesto personas sin el perfil, se ha desmontado todo lo que se había avanzado en gobiernos anteriores y ahora estamos viendo, pues, las consecuencias. Claro que sí. Señor Cárdenas, y eso es en lo que alcanza de responsabilidad, para decirlo de alguna manera, al gobierno central, al ejecutivo. Pero también, ¿cuánta responsabilidad alcanza al Congreso, digamos, en el Congreso y representantes de las distintas regiones en donde se han desatado estas situaciones? Y son demandas que imaginamos han sido canalizadas a través de sus propios representantes, los congresistas de cada región. Bueno, eso de que es canalizado por sus representantes es un decir, ¿no? Porque... O un deseo, ¿no? Es un deseo, efectivamente. Porque recordemos que el sistema de partidos políticos en el Perú, de acuerdo con el último latinobarómetro, esta encuesta a nivel regional que mide cuál es la percepción de la ciudadanía en relación con su clase política, nos demuestra una vez más que los partidos políticos en el Perú son los más repudiados en América Latina, ¿no? Es decir, los partidos políticos en Venezuela y en Nicaragua tienen mayor nivel de aceptación y mayor nivel de cercanía con la ciudadanía que los partidos políticos peruanos. Entonces, al tener esta situación, las demandas que tiene la ciudadanía en las regiones no es canalizada por los partidos políticos y tampoco por los representantes en el Congreso, porque en muchos casos son dientes de alquiler, ¿no? No tienen la institucionalidad para poder servir como transmisión entre la ciudadanía y la clase política. Entonces, ¿por dónde empezamos a destrabar esta situación? Hemos visto ayer el presidente de la República a través de la presencia de sus ministros de Estado en una reunión este fin de semana que pasó, se llegaron algunos acuerdos, acuerdos que incluso, de acuerdo a los especialistas económicos, son algunos inviables o son incluso solamente situaciones de maquillaje y que no responderían o resolverían, pues, realmente de fondo. ¿Por dónde empezamos a destrabar toda esta situación que lamentablemente, como caldo de cultivo, vamos a decirlo así, tomando sus palabras, empieza a generarse también en otras regiones, ¿no? Huancayo ya solucionó la cosa por cinco días, pero lo empezamos a ver en otras zonas como Nica el día de hoy. Bueno, aquí lo que se necesitaría es pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Como se dice, la eliminación del impuesto al consumo de la gasolina es un parche que, la verdad, no sirve de mucho, ¿no? Esta crisis podría verse como una oportunidad, por ejemplo, en el caso de los transportistas, para cambiar radicalmente cómo se transportan los alimentos en el Perú, ¿no? Muchos de los camiones que utilizan para transportar los alimentos son viejos, contaminantes, obsoletos, lentos, ¿no? Entonces, a través del Banco de la Nación y de Cofide se podría diseñar un programa para que se genere todo un proceso de incentivos para modernizar la flota de camiones que existen actualmente, que es muy, muy antigua, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno, a través de este programa, pueda modificar o generar que los transportistas adquieran unidades nuevas, ¿no? Que no necesariamente consuman tanta cantidad de combustible como lo hacen ahora. Recordemos también que es muy importante señalar que hace poco se publicó un estudio, el de la Universidad de Chicago, que decía que el Perú tiene la peor calidad del aire de América Latina, ¿no? Entonces, si nosotros le bajamos el impuesto a una gasolina sumamente contaminante, estamos haciendo un atentado contra la salud pública. Por ende, debemos pensar un poco más allá de la caja y decir, ¿por qué no diseñamos un programa, una política para que el transporte de alimentos, en este caso específico, se modernice? Y eso a través del apalancamiento de los créditos que puede dar el Estado. Claro, pero imaginamos que llegar justamente a esas soluciones, ¿no? Como se lo señala, es fuera de la caja, es lo de que sea, de alguna manera, subsanado y puesto las cosas un poco más paños fríos, ¿no? Que es lo que hemos visto que ha hecho el gobierno en estos últimos días, con estos anuncios a los cuales se ha arribado con los dirigentes transportistas y de agro en la región Junín, ¿no? En la ciudad de Huancayo. Pero por lo pronto, hemos visto ya en las últimas horas también situaciones de violencia, incluso hemos visto acciones delincuenciales, vandálicas en muchas zonas del interior de nuestro país que nos hacen pensar que hay pues como una mano negra, ¿no? O que hay incluso grupos o poderes oscuros que les interesa generar la zozobra, el caos, el miedo. ¿Esto podría deberse, en principio, a uno de los puntos que usted nos señalaba, el tema preelectoral también? Bueno, efectivamente, ¿no? Si bien las protestas son legítimas y los reclamos son totalmente válidos, existe una parte que se ha convertido, pues, en una especie de actos vandálicos yupenescos, ¿no? Que me recuerdan mucho lo que nosotros vimos en el gobierno de Susana Villarán cuando era alcaldesa para el desalojo de la parada, ¿no? También vimos que eran grupos organizados, ¿no? Este, lumpen, que buscaban crear el caos y la zozobra. Esto lo estamos viendo ya un poco más a nivel nacional, pero ahí debería intervenir la inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior, la Policía Nacional, tienen programas y direcciones de inteligencia que deberían desmontar este tipo de actos vandálicos. No se está viendo hasta el momento, probablemente porque el Ministerio del Interior también ha sido sumamente debilitado en estos últimos nueve meses. Lamentable, ¿no? Vamos a ver cómo es que se va llegando a una solución. Por lo pronto sabemos que se van a reunir, pues, las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso con el Presidente de la República. Vamos a ver qué se arriba a ello. Muchísimas gracias, señor Cárdenas. Siempre es un gusto conversar con usted para que nos dé, pues, justamente, el análisis preciso mediante su óptica de especialista en la política. 7, 29 de la noche, vamos a hacer una pausa en el programa.